Bien, me doy la más por día. Bienvenida a Alejandra Barrales, candidata de la coalición PAN-PRD, Movimiento Ciudadano, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Bienvenida, ¿cómo está, candidata? Muchas gracias. Mucho en saludarla. Mucho gusto, Jorge. Viene un momento distinto a la ciudad porque el candidato a jefe de gobierno trabajará con alcaldes, ya no con delegados. Vienen cambios de funciones, mayor fuerza porque el jefe de gobierno anterior no podía tener la fuerza que va a tener el que quede ahora como electo. Sí, viene. Vienen cambios muy importantes. Viene un nuevo momento para la ciudad. Yo estoy convencida, pero yo estoy muy positiva y pienso que además viene la gran oportunidad del renacimiento de la ciudad. Urge el relanzarnos como ciudad, como capitalinos y tenemos todo para hacerlo. No podemos quedarnos con esta condición lamentable que está en todo el país, que tú la reportas diariamente, que tiene que ver con la inseguridad, con injusticia, con tantas cuestiones que yo sé, estoy convencida, porque tengo muchos años, igual que tú, trabajando en esta ciudad, más de 25 años, por lo menos. Y está claro que esta ciudad tiene todo para salir adelante. Si hay una ciudad en el país que puede ganarle la batalla a la inseguridad, sin duda es la ciudad de México. Y puede ser punta de lanza para que las cosas sucedan. Así es. Porque si se puede aquí, ya se hacemos. Así es. No me gustaría platicar con usted de lo que no hicieron otros. Me gustaría platicar con usted de lo que va a ser y que más o menos diga cómo lo va a ser. Los tiempos, seis años de gobierno, no dan tiempo para hacer los grandes cambios que requiere la ciudad, pero dejar un camino ya marcado puede ser bueno. Puede ser bueno. Así es. Lo que dices es perfectamente cierto. Es muy importante que esta ciudad la empecemos a visualizar a largo plazo. Parte de lo que le pega al país y a la ciudad es estar haciendo políticas cortoplacistas. Tres años, en el mejor de los casos, seis. Viene un nuevo gobierno, desconoce lo que hizo el anterior. Lo que hizo el anterior está mal hecho. Y empiezan a tirarse y lo que es lo bueno. Así es. Y entonces tengo aquí el reporte de mil obras inconclusas. Así es. Necesitamos pensar esta ciudad a largo plazo y ese es el objetivo. Como lo dices, aceptadamente seis años no va a alcanzar para resolver todo, pero sí para generar las bases de un nuevo camino para esta ciudad. Ponerle candados a esas decisiones para que el siguiente le dé continuidad, aunque no le guste mucho porque no le... Fíjate que la buena noticia, Jorge, es que una vez más la ciudad se coloca a la vanguardia. El nuevo andamiaje jurídico que tenemos, que en español quiere decir las leyes y las reglas del juego que ahora vamos a tener. Las reglas del juego para que tengamos todos los... Así es. Las nuevas reglas del juego en esta ciudad las pone ya la Constitución, que nos tardamos mucho en tenerla, pero ya la tenemos. Y esa Constitución obliga a que toda la política pública, todo lo que haga el gobierno a partir del 2020 esté proyectado a 20 años. Un instituto que evalúe políticas públicas, que haga esto que estás diciendo exactamente, que se ponga una política pública, pero que vaya más allá de seis años. Es lo único que nos va a permitir resolver temas que te conozco hace años y los sigues reportando. El tema del agua en Iztapalapa, la mala calidad, la falta, la movilidad... Transporte, seguridad, iluminación, que son las cosas que afectan al ciudadano. Cuando de repente veo a los candidatos en todas las áreas haciendo unos proyectos internacionales, inversiones y demás, bravo, suena muy lindo. Pero dígame a mí, en las calles que yo camino, en las calles que me asaltan, en las calles que me quitan, en la casa que me roban, entonces dígame qué es lo que va a hacer. Seguridad es uno de los temas... El tema. O sea, es el tema. Me duele una campaña que han lanzado los gobiernos de cómo ser asaltado. Eso a mí me indigna, como no tiene idea, que me den un instructivo para ver cómo me tienen que asaltar. Si te asaltan, no pongas resistencia. Aguanta que... Completamente de acuerdo. Perdonen el exabruto, pero no me jodan el día. Completamente de acuerdo. Mejor frenen a los asaltantes en lugar de que a mí me instruyan para que sea bien asaltado, para que no me pase nada físicamente. O sea, ¿cómo es factible que antes de frenar a un asaltante, lo primero que me salgan es con que un instructivo para ser muy bien asaltado? Tienes toda la razón. Y eso lo que... El mensaje que manda de fondo, que es lamentable y que efectivamente no podemos aceptar, es resignarnos a vivir con el problema. El problema más importante hoy es el reclamo de la seguridad. Es la primera tarea de cualquier gobierno. Y ahí está claro mi compromiso. Yo tengo que trabajar y voy a trabajar para volver a ser de la Ciudad de México la más segura de todo el país. Eso pasa no solo por policías, por patrullas, por tecnología, eso pasa por irte al fondo de los temas y que también son temas que tú atiendes todos los días. Niños, jóvenes en la escuela. Vamos por la recuperación del tejido social. Si no, no hay opción. Los padres de familia, hombres y mujeres, trabajan ya los dos, la generación de ahora es que trabajan los dos. Y dos turnos. Exacto. Y si tienen hijos, los hijos quedan al cuidado de las abuelas cuando bien les va, de la vecina cuando bien les va y cuando no, solos. Esos niños viven encerrados en una jaula que se llama casa, departamento, donde estén designados a vivir, viven encerrados. No pueden salir a un parque, no pueden salir tranquilos porque el AMPA los hace socios, aquellos los golpean. Lelo, por Dios, santísimo, pero ¿cómo es factible que ahora los hijos, nuestra juventud, que es parte de las campañas que hablamos de que todos ellos son el futuro de México, vivan bajo llave por la inseguridad que se reina? Así es. Y justo por ese trabajo que tengo durante más de 25 años, porque que no depende de una candidatura, sino de ese interés de que esta ciudad salga adelante, tengo el pulso de lo que se requiere. Efectivamente, estoy planteando, por ejemplo, un programa que tiene que ver con apoyar a las mujeres jefas de familia. Estamos planteando un apoyo económico, pero no es solamente el apoyo económico, va de la mano con muchas cosas, una red de estancias infantiles, capacitación para el empleo para las mujeres, primordialmente buscando que trabajen desde el hogar para que no dejen a los hijos solos, el apoyo para que los niños vayan a la escuela, se acerquen al deporte. ¿Ese empleo ya lo tiene impactado con empresarios? Es parte del trabajo que hay que hacer. Para poder hacer, ahora le llamamos el home office, pero para poder hacer el home office, trabajar en su casa y ser... Sí, tiene que ser acordado con ellos. ¿Los empresarios les interesa? No solo les interesa, están de superacuerdo. Los propios empresarios, que a veces pareciera difícil de creer, son los que te dicen cómo ayudo a mis trabajadores, no quiero que me los asalten en el transporte, no quiero que dejen a los hijos solos. Están de acuerdo, lo único que hay que hacer y que es la función del gobierno, el gobierno no da empleos. Yo cuando oigo candidatos que dicen voy a generar un millón de empleos, eso no lo hace el gobierno. Me encanta que lo digan, sí, pero necesitan que los empresarios lo hagan. Lo que yo puedo hacer es ser facilitador de que eso se dé, pero los que lo hacen son los empresarios. ¿Qué te piden los empresarios? Certeza jurídica y certeza política. ¿Y qué quieren además los ciudadanos? Facilidades para salir adelante, oportunidades. Entonces, cada quien haciendo su función, es muy importante ir de la mano con los empresarios. No podemos estar en políticas en contra de los empresarios, porque mira, yo que vengo del sindicalismo, lo aprendí desde hace mucho, si no hay empresa, no hay trabajadores, no hay sindicato, no hay nada. A partir de que hay empleo, se detonan muchas cosas y por eso es muy importante trabajar de la mano con los empresarios. Y en este programa, donde queremos que las mujeres trabajen desde el hogar, es indispensable que los empresarios también estén de acuerdo y que nos den condiciones para que esto suceda. Es cierto que hoy una familia, si la mujer no trabaja, no la ve fácil. La mujer es, yo sé que a muchos niños no les va a gustar, pero su mujer hace la mitad de lo que se necesita para casa y usted la otra mitad, ¿eh? Así es. Si no, esto no jala bien el carro. ¿Pero las mujeres evidentemente tienen salarios menores? 30% probado en la mayoría de los casos, menos que un hombre con el mismo trabajo. Y cuando son madres, lo he escuchado de ellas aquí en entrevista, muchas de ellas salen a trabajar igual que el marido y cuando regresan tienen que cocinar, porque el marido no cocina. La famosa doble jornada. Y atiende hijos y hace tareas. Somos las que nos levantamos más temprano y somos las que nos dormimos al final. Y viene la doble jornada y mira, es nuestra naturaleza. Está bien, somos mujeres siempre preocupadas por nuestro entorno. Pero ¿cómo las va a contemplar el gobierno? ¿Cómo las va a contemplar el gobierno? Para mí son prioridad y no es de dicho a partir de que estoy platicando contigo. Si tú revisas mi campaña, mi campaña se llama Las Jefas y tiene que ver con reconocer que en esta ciudad las mujeres juegan un papel fundamental, no solamente cuidando el hogar, sino trayendo recurso. De cada 10 hogares en esta ciudad, ya 4 están encabezados por mujeres. Es un dato altísimo. Quiere decir que con marido o sin marido, las mujeres somos las que llevamos el dinero al hogar para sacar adelante a los hijos. Entonces hay que apoyarlas y en adición a eso, generar condiciones para que los hijos no dejen la escuela. Estoy apoyando a que la mayoría de los jóvenes en esta ciudad, en preparatoria y en universidad, todos, público o privada, tengan transporte gratuito para no dejar la escuela. 35% del gasto familiar se va justo en el transporte. Hay que ayudar a las familias. Y el tiempo también se va con el tráfico tremendo. A ver. Así es. Los jóvenes necesitamos oportunidades en México. Queremos crecer. Es lo que escucho todos los días. No me hablan de los jóvenes, nada más me dicen, te va a ir muy bien, te va a ir muy bien. Pero los jóvenes, lo leo en mi Twitter, todos los candidatos, a lo que usted me diga, todos me hablan de los jóvenes nos va a ir muy bien, pero ¿cómo nos va a ir muy bien? Mira, soy la única candidata que con eso que tú acabas de comentar es exactamente el tema de fondo. No lo digo al calor de la campaña, porque mira, muchos dicen que los jóvenes no van a votar, que los jóvenes no les importa nada y que no se interesan en nada. Es falso. Los han desinteresado los políticos con las cosas que han pasado. Y muchos jóvenes se han desilusionado. Es cierto, pero lo más, lo real y lo más cercano que tenemos, el 19 de septiembre, Jorge, los jóvenes nos dieron una superlección, no pidieron permiso, no le dijeron a nadie, salieron, se organizaron, tomaron las calles. Era su sismo y nos demostraron cómo se actúa como jóvenes. Ese mensaje es contundente y si no lo tomamos, no vamos a sacar adelante esta ciudad. Yo he ido a las universidades, desde que empezó mi campaña, estoy todo el tiempo en las universidades, no es fácil, no es fácil ir a los foros de jóvenes porque son irreverentes, no los pones en orden y yo los felicito por ser irreverentes. Y son francos. Son francos. No tienen medida cuando dicen las cosas. No hay quien te diga que ya los tiene controlados y yo siempre los felicito y les digo, por favor, no dejen de ser irreverentes, pero los jóvenes de esta capital sí quieren participar, sí quieren salir adelante y yo cuando voy a verlos les digo de verdad, de corazón, miren, no sé si van a votar, es asunto de ustedes, pero lo que sí sé es que cuando yo gane la jefatura de gobierno los necesito trabajando por esta ciudad porque si no, no va a funcionar. ¿Cómo trabajan los jóvenes ahora? Claro, organizados y además sin recibir instrucciones. Ellos lo que te dicen es, yo me organizo, yo hago esto, pero los jóvenes... ¿Qué es lo que quieres que haga? Dime tal, ok, ¿cuándo lo necesitas tal día? Yo voy a llegar ahí. Yo veo cómo lo hago, así es, y te dan lecciones estupendas como la del 19 de septiembre, entonces, mujeres por delante para atender a los niños, pero de la mano, los jóvenes, sin jóvenes, esta ciudad no podemos sacarla adelante. Las campañas están dirigidas a las mujeres, a las mujeres y a los jóvenes, oiga, ¿y los hombres qué va a hacer de nosotros? Porque nos dejan a la deriva o cómo, yo soy, yo pienso que género, hay uno, humano. Así es. Y tú decides qué clase de humano quieres ser, o sea, y a todos nos tienen que procurar. No creo que las mujeres sean más, ni tampoco los hombres, porque conozco unas mujeres que son fregoncísimas y unas que no lo son. Y hombres que son muy fregones. No tiene que ver con el género. No, no es género. Así es. Yo admiro, aquí en Azteca, tengo una mujer a la que la fecha fue mi jefa un tiempo y le sigo diciendo jefa porque la respeto y me quito el sombrero con ella. Así es. Pero también, hay otras a las que en mi vida les volvería a decir jefa. Bueno, nunca les dije. Pasa, ¿se van las mujeres con todas las atenciones o nivelas esto? Mira, yo creo que es muy importante justo lo que tú comentas. ¿Subir a las mujeres donde están los hombres? Es todo. Como efectivamente señalas, es un solo género. Ciudadanos somos todos. Y algo muy importante, está probado, Jorge, que cuando a las mujeres les va bien, le va bien a las familias enteras. Eso no quiere decir que vamos a dejar de lado a los hombres. Con el tema de los hombres está clarísimo. Los hombres lo que requieren es oportunidad para salir adelante en el tema del empleo. Tenemos que buscar que en esta siguiente etapa a la que yo voy a encabezar, el programa más importante que le podemos dar a la gente tiene que ver con educación y empleo. La gente de esta ciudad no quiere estirar la mano para que le den nada más. Un apoyo. La gente lo que quiere es oportunidad de salir por sí misma adelante y ahí los que llevan manos sin duda son los hombres. Le festejo mucho que públicamente me diga que los políticos no hacen los empleos. Tienen que pactar con el que genera empleos. Así es. Y eso se lo festejo. Eso va a ser una chamba tremenda para hablar con todos los negocios que existen aquí que generan empleos. Pero fíjate que por fortuna están organizados y en la mejor disposición todos de organizarnos y de decir oye, ¿cómo le entramos a este tema? La gente quiere salir adelante. Lo que necesitamos es un liderazgo que nos marque el rumbo pero muy importante, Jorge, que escuche a la gente. La gente, no sé si en otros lugares del país, pero en esta ciudad la gente quiere participar, la gente quiere proponer, la gente quiere que la oigas. O sea, esta no es una ciudad donde alguien pueda venir a decir oigan, es por aquí y se acabó. La gente sí quiere que le expliques por qué. Como acabas de decir con los jóvenes, a ver, ¿cómo lo quieres? ¿Cómo y cuándo? Es que me llega mucho esa información de los jóvenes y los medios de comunicación me lo dicen. Así es. Es rudo y macizo contra los políticos de, pero yo, yo, yo existo, aquí estoy, y demás. Y de repente pensamos que tienen discapacidad mental los jóvenes y les vamos a decir qué hacer. Así es. Recibimos lecciones de ellos muy a menudo. Oiga, platíqueme de la tercera edad. La tercera edad y la discapacidad van de la mano porque la sociedad los esconde. Así es. Estorban. ¿Para qué los quieres? Ya no, están viendo cómo se les hacen de ellos. Eso está claro. Esta ha sido una ciudad incluyente, una ciudad de derechos y libertades y tenemos que garantizarle a los adultos mayores y a la gente que tiene alguna discapacidad también a garantizarles el derecho a estar en esta ciudad, a disfrutarla, a tener empleo y educación. Yo acabo de presentar hace justamente ocho días, nueve, el día de hoy, acabo de presentar mi plataforma para la gente con discapacidad y ahí está claro qué es lo que vamos a hacer. Necesitamos garantizarles acceso a la educación, acceso al empleo, necesitamos garantizarles el derecho a caminar por las calles de esta ciudad, de esta ciudad. El derecho, me acaba de decir otro de los temas que tenemos, el derecho. Yo no puedo ya, yo ya no quiero vivir en una ciudad que me digan por dónde sí, por dónde no. Yo caminando de este punto al otro en línea recta son cinco minutos, pero como aquí asaltan, matan, violan, golpean, te quitan, te ponen, le tengo que dar una vuelta tremenda para esquivar la zona y tardo 40 minutos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta se la voy a hacer como me la dice la gente. Perdóname las expresiones, pero así me lo dicen. Pero así te lo dicen. ¿Cómo se atreve el gobierno a decirme tenemos 800 narcotienditas? ¿Cómo tienen censadas las tienditas y no las cierran si ya saben dónde están las 800 narcotienditas? Son cuestiones que los jóvenes se preguntan porque ustedes declaran así las cosas. No queremos cifras y numeritos, queremos acciones. ¿Tienen 800 narcotienditas ubicadas en la zona? ¿Qué esperan para clausurarlas? Más tardan en clausurar una que vende refrescos. Mira, tiene que ver con hacer que la ley se cumpla. Tiene que ver con que no hay fórmula mágica. Por más vueltas que le quieran dar, el asunto es se aplica la ley y la ley hace que la gente module conducta. A ver, decíame la mano. La muestra. Decíame la mano así. ¿No le tiembla? No, me tiembla la mano y traigo las faldas bien puestas nada más que hoy vengo de pantalón. Eso es bien importante lo que acabas de decir. La ley hay que cumplirla. Así es, con firmeza, sin distinción. Pero va a perder votos y de repente... A ver, el día primero usted dice, ya ganó, ya es suya. El día primero te voy a decir en qué voy a trabajar en el día último de mi gobierno y te voy a decir qué quiero que se diga en el último día de mi gobierno. Alejandra Barrales fue la que le recuperó la seguridad a esta ciudad. Alejandra Barrales le recuperó la tranquilidad a esta ciudad. Pero el primer día de gobierno, ¿saben qué están pensando la mayoría de los políticos? En que se tienen que retirar seis meses antes para poderse candidatear a la que sigue. Vas a ver que a las pruebas me remito. Yo tengo una pequeña de tres años y te lo juro que como mucha gente que hoy nos está escuchando, Jorge, mi aspiración es que mi hija cuando crezca le dé orgullo que yo sea su mamá y que la gente en la calle le diga salúdame a tu mamá pero no por los saludos que aquí comparten. Yo quiero que a mi hija le digan oye salúdame a tu mamá porque nos regresó la seguridad. A ver, cuando alguien delinque, un grupo se pasa de lanza, ya bloquearon una calle, armaron una pachanga, golpearon gente, se ve tibieza en ocasiones de la autoridad porque pueden afectar los tiempos electorales. Estábamos cansados de los tiempos electorales. Estamos cansados. Ahí es cuando la ley se tiene que hacer valer. Con firmeza, sin dedicatoria, sin consignas, pero tampoco sin consideración. ¿Qué va a ser cuando de repente las noticias aparecen y nos dicen captan a banda de secuestradores, dos expolicías, uno en el activo y 18 que eran aquí. ¿Cómo está mezclado? ¿Cómo está corrompido esto? Mira, pasa igualito que con el alcoholímetro que de repente parece un ejemplo burdo, Jorge. El alcoholímetro ha atemperado conductas en la ciudad, ha modulado, ha movido la dinámica de la ciudad. En esta ciudad no dejamos de beber, pero sí de manejar con alcohol y eso no es concesión. Y hay una cosa que tengo que festejar, aquí recibo las quejas del alcoholímetro que se portaron bien gandallas porque me detuvieron y no quisieron aceptar una lana. Así es, así es. tienen sus niveles de corrupción mínimos. Mínimos, habrá excepciones, pero son las pocas. ¿Qué sí es lo que ha pasado? Como la gente sabe que se aplica el alcoholímetro sin distinción, rico, pobre, académico, político, vas a parar al torito, la gente cambió conductas, hay hasta nuevos servicios, tú ya sabes, ahora llegan por ti, te sacan de aguilita, te llevan, te acuestan, como sea, pero tú sabes que no puedes manejar porque acabas en el torito. Esas son las medidas que tenemos que tomar. Y los jóvenes, son los que más rápido tomaron en conciencia del alcoholímetro porque estuve revisando las detenciones son de adultos tercos. Completamente, 25% el primer año disminuyeron las muertes por accidentes manejando con alcohol. Ese es el cambio que necesitamos. Cuando tú desde el gobierno, yo lo he dicho con claridad, nadie, por más que vengan a decir que con su llegada ya todos se portan bien, cuando tú llegas a gobierno y alguien comete delito porque nadie está exento de eso, lo que sí puedes asegurar es que vas a hacer valer la ley y si están cercanos a ti, todavía más contundente el mensaje. Quiere decir que la gente lo va midiendo y de repente empiezan los comentarios, híjole, aguas porque esta sí está pensando en otra cosa. Ya me dijo, ya enseñó, ya tengo grabada que no le tiendan la mano. Así es, la ley hay que hacerla cumplir porque si se hace cumplir la ley, pobres de los otros estados porque de efecto Cucaracha se van a trabajar los que hacen mal a otro lado, pero a la tarde para otros. La ciudad de México va a volver a ser la ciudad más segura de todo el país. De eso voy a encargar, en serio. Los niños, no queremos planes deportivos, ya le armamos un deportivo para que los niños de la Cucaracha, eso es nada más paletitas de dulce, tiene que ser algo integral para todos los jóvenes. Necesitamos recuperar parques, los parques los tiene Lampa en muchas de las colonias, no se puede salir porque es propiedad de una pandilla de desgraciados. Los abusos sobre la ciudadanía, los abusos sobre las casas habitación, cualquier vecino que en una unidad se le ocurre que le gusta el jardín, lo privatiza y lo hace en su casa el desgraciado y no hay autoridad que lo quite. Construyes y te van a un sorbete, si te dieron 10 pisos, pones 14, nadie te los hace tirar. Yo no ubico una demolición en la Ciudad de México. Hay algunas, las menos, pero sí han habido. Yo no ubico una demolición, sí, le quitaban dos pisitos, una cosa así, pero yo no ubico un catequilla, te pasaste, violaste el permiso, abajo todo, hola, se acabó. No vemos esas cosas. Todo lo que tú acabas de mencionar tiene la misma respuesta, la ley en la mano, porque las leyes están creadas, todo lo que tú acabas de decir tiene un marco legal, tiene leyes que lo... Pero no se lleva a cabo y es lo que urge hacerlo. Así es, lo vamos a hacer porque es el mensaje contundente que la gente quiere incluso. Alejandra, el tipo está sobre nosotros. Yo sé. Una pregunta rápida antes de despedirle. ¿Usted el día primero es jefa? Así va a ser. Yo no soy el que va a votar nada más, ¿verdad? Entonces, usted es jefa ya. Los alcaldes resultaron que no todos son de su partido. ¿Cómo se gobierna cuando todos ustedes, todos los políticos, son rijosos? Los que nos dicen que nos portemos bien son más rijosos que la pregada. ¿Cómo se gobierna a un grupo de alcaldes nuevos con nuevas funciones, con más poder, más dientitos? ¿Cómo se llega a un acuerdo con ellos si lo que están preparando todos desde el primer día de la próxima campaña? Con dos cosas en la mano. Una muy importante, con objetivos comunes. Si la gente tiene claridad, discutimos todos cuál es el objetivo, seguridad, agua, movilidad, y está claro cómo lo vamos a conformar, es un primer paso. Y el otro, diálogo y acuerdo permanente. Yo estoy en la política, Jorge, porque creo que es la herramienta de diálogo y de acuerdo. Lo he demostrado en mi partido, donde se organizan por expresiones en español, por tribus, por corriente. Yo he dialogado con todos porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos una jefa de gobierno. Están capacitada para hablar con diferentes corrientes. En mi trayectoria está probadísimo. Yo no tengo que hablar de lo que prometo. A ver, dígame una cosa. No puedo hablar de lo que he hecho. Usted gana la jefa de gobierno y la delegada o delegado de... Del partido que quieras, PRI, Morena, Verde, Rosa. Son totalmente contrados. Se dijeron de lo que se iban a morir en campaña. Lo primero que voy a hacer es llamarles, verlos, visitarlos, platicar. No quieren venir a verme, yo voy a verlos porque tenemos que trabajar. ¿Cómo vas a salir de la oficina? Yo voy a estar todo el tiempo en la oficina. No, pues nadie le enseña a esa mujer a ser política. Que no me busquen en la oficina. Cuando te eligen para político, no sales de la oficina, tienes 14 gatos que le dicen a todo mundo que no te puede recibir. Cuando yo estaba en el sindicato, era dirigente sindical y ahí están los testimonios. Volaba como diputada, como dirigente y andaba en los vuelos sirviendo mi café, atendiendo a la gente porque no puedes despegar los pies de la tierra si no, no resuelves los problemas. Alejandra, le deseo lo mejor de lo mejor. Muchas gracias. Tengo un paquete de preguntas pero había otras que ya me han hecho con anterioridad. Le deseo lo mejor de lo mejor lo que la ciudad desee para usted. Es la ciudad para todos. Y si es favorecida con ello, no nos abandone. No, verás que no. No se esconda, deje que la veamos. Sí, sí, me vuelves a invitar a tu programa. Ya la voy a tener y no con el tiempo contaba así como metrana, ahorita que me tienen harto todos. ¿Le parece bien? Completamente de acuerdo. Mil gracias. Le deseo el éxito que México y la ciudad decida para usted y si el compromiso cae en su espalda, le deseo toda la fuerza. Le vamos a entrar. Muchas gracias. Le deseo todo el éxito. Gracias. Porque si le pone ganas. Y todo el apoyo, todo lo que tú haces ayuda. Y prométame que si le toca a usted el día primero, le dice, pero la próxima voy a hacer. Mejor acaben bien esto. Ya te dije, el primer día pienso mi último día. Si fuera senador o diputado, traigo un plan para ustedes los políticos. Quien ocupa un puesto de elección popular tiene que estar inhabilitado dos años. A ver, ¿qué haces dos años? Por lo menos. Por lo menos, para que se pongan a chambear en otra cosa y no nada más pensar en que sigo. Que no te oigan porque ahorita se van a poner nerviosos más de dos o tres. Yo sé que no les gusta a muchos hueseros que andan por ahí. ¡Gracias!